Y en más información, nos vamos a enlazar con Ángel García Yáñez, quien es senador de la República por Morelos, para poder hablar de este cierre de campaña de la candidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha a través de tu importante programa. A la orden. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. El día de hoy ya concluye esta jornada de campañas después de 45 días que se tuvieron y en donde, pues precisamente ya empieza la cuenta regresiva para el 2 de junio. Así es, Tere, pues bueno, le mostramos a la gente la capacidad que tenemos las compañeras y compañeros que participamos a nivel nacional, estatal y municipal, donde conozcan los proyectos nosotros estaremos encantando de llegar a proponernos las votaciones este 2 de junio, donde hay mujeres y hombres con la capacidad de ayudar, de representar, de gobernar, para bien de todas y de todos, porque hoy México y en mi caso Morelos, nos hace falta la unidad que siempre nos ha caracterizado como mexicanos, como morelenses. ¿Podemos hacer el cambio este 2 de junio? ¿Cuál sería el llamado para todos los morelenses, para todos los mexicanos en esta tarde? Pues mira, Tere, le han dado la oportunidad, yo digo, con respecto a diferentes colores y pues ni uno le sale bien, pero no se trata hoy en día de los colores. Les respeto porque yo presento un color que hoy, hoy, como candidato de Ipan, a nivel nacional, se tienen que fijar en los perfiles de cada una de las personas que estamos participando y los que hemos tenido la oportunidad de ya estar en un cargo público y hemos hecho bien las cosas o no, Si les hemos hecho bien, pues que nos den la otra oportunidad porque les hemos demostrado que hacemos las cosas. Y la gente que lo ha hecho más, ya les ha dado la oportunidad, pues lógico, invito que nos den la oportunidad, porque cómo está México, cómo está Morelos, por darle a gente que no tiene esa capacidad, pero sobre todo ese compromiso de servir, porque nosotros somos servidores públicos, para eso estamos, para poder mostrarle a la gente que tenemos esa capacidad de representarlos y velar por los intereses de todos y de todos. ¿Cómo cierra esta jornada de campañas Xochitl Galvez, quien es candidata a la presidencia de la República, fuerza y corazón a por México? Y luego, con mucho entusiasmo y con las ganas de que se recibió a todos los rincones que estuvimos invitando al voto, el voto útil hoy para la presidencia de la República, con un entusiasmo positivo, que primeramente Dios, por la historia, así nos lo manda, que va a ser una mujer, y que Xochitl Galvez tiene esta experiencia, sobre todo una madurez, sacar adelante México, pero unido, es como debemos de estar. Una mujer comprometida con su país, y que tiene la experiencia para poder asumir el cargo. Desde luego que sí, yo la acuerdo perfectamente, fuimos compañeros senadores, y siempre estuvo vetando y teniendo los intereses de todas y de todos, y estar discutiendo, se metía a discutir, se metía a opinar, se metía a decir esto está mal, esto está bien, y sobre todo abonar para muchos temas diferentes ahí en el Senado de la República, porque efectivamente tiene esa capacidad, ese compromiso también de servir a México. Se recorrió las treinta y dos entidades federativas, precisamente dando a conocer, pues aquellas propuestas en favore de los mexicanos, pero también se escuchó a toda la población. Sí, pues eso es lo que nos caracteriza, nosotros estamos cercanos a la gente, la gente que dio la oportunidad de escucharnos, ir a las reuniones, de dejar su trabajo, y dejar luego hasta su familia para escuchar las propuestas que tiene la compañera Xochitl Gálvez, aquí en Morelos, Lucimeza y un servidor, porque desde esta manera podemos trabajar a nivel nacional, pero unidos. La gente obviamente va a tener la decisión, tanto los compañeros que están participando en ese gobierno, y espero que este 2 de junio, invitar a través de tu programa tan importante, que todas y todos salgan a votar, que lleven a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a sus tiernos, a sus monedas, a los abuelitos, porque es importante el voto, pero un voto útil, y que recapaciten, que antes de votar, que piensen bien, porque mucha gente que les han dado la oportunidad, no están fallando. Es una fiesta democrática la que se estará viviendo este 2 de junio, por ello el exhorto y la invitación a toda la población para que asista a las urnas. Así es, porque la gente tiene derecho, tenemos derecho a ser votados, y obviamente para el voto de confianza, la gente que tiene capacidad, que recapaciten bien este 2 de junio, e invitarlos nuevamente, que nos den la oportunidad, ya que hoy en día hemos hecho historia, por ponernos de acuerdo, partidos que quizá la mejor nunca se han llevado, hoy en día por México y Morelos, pusimos de acuerdo en lo nacional, PRI, PAN, PRD, aquí en el estado, PRI, PAN, PRD y ERP, logramos ponernos de acuerdo, porque nos preocupa México, porque nos preocupa Morelos, y nos preocupa la gente, y recuperar esa confianza, pero sobre todo, esa democracia que nos hace falta, a nivel nacional. Por último, preguntarle, ¿por qué votar por Xochitl, Galvez, Ruiz, y por toda la fórmula? Porque somos, estamos participando, tanto mujeres y hombres, en esta capacidad, que hemos ocupado, un cargo público, muy pequeño, mediano, grande, y que les hemos demostrado, tenemos ese gran compromiso, de servirle a la gente, que nunca les vamos a dar la espalda, siempre estaremos pendientes, de sus necesidades, de la, lleguen a solidaridad, de los proyectos que ocupen, de lo municipal, y federal, que les hemos demostrado, que estamos con, con México. ¿Algo más que desea agregar, en esta tarde? Pues nuevamente, decirles, convocar a toda la gente, que salga a votar, y que, den un voto, útil, que recapaciten, que no se vuelvan a equivocar, como se han equivocado, y es importante, salir, todas y todos los mexicanos, a votar, para que, la gente, decir, quién es el que quiere, que los gobierne, tanto, como hombres, pero que al rato, no se estén lamentando, por no ir a votar, yo los convoco, con respecto, a que salgan a votar, a que se fijan, el derecho, que tienen, de elegir, a tres autoridades, en los tres niveles, municipales, estatales, y federales. Un sector importante, son los jóvenes, en donde, en los comicios anteriores, no se tuvo una buena respuesta, sin embargo, se espera que esto, sea todo lo contrario, en este dos mil veinticuatro. Desde luego, que en estas elecciones, se tomó, muy en cuenta, los jóvenes, participaron, estuvieron muy activos, yo en el Senado, lo he estado, convocando, he hecho foros, con los jóvenes, porque son importantes, las ideas, las inquietudes, necesidades, tienen, y es como nuestra, su valentía, pero esas fuerzas, de salir adelante, y de que México, y los velos, tenga un buen, fin, y un buen lugar, para todas y para todos. Le agradezco, nos haya tomado la comunicación, y que tenga una excelente tarde, y ya nos estaremos viendo, el próximo dos de junio. Claro que sí, gracias por darme la oportunidad, y un saludo a todas, y todos los que nos están escuchando, que a la vez, tan importante. Un abrazo. Muchísimas gracias, gracias, es Ángel García Yañez, senador de la República, por Morelos, quien nos habló precisamente, del cierre de campaña, de la candidata a la presidencia, de la República, Xochitl Galvez Ruiz,